Bien, 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 todo bien aquí Ya decidí, voy a acabar esto Este jueguillo ¿Qué tal tu día con esos entrenamientos? ¿Qué tal tu día con esos entrenamientos? A ver, ¿qué hice por acá? Nada raro, ¿no? Sirve ¿Qué tal tu día con esos entrenamientos? ¡Suscríbete! Ah, sí. ¡Suscríbete! 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 ¿Estamos aquí? La clave de la izquierda se retirada Ok, we'll get us. Insufficient power, please activate auxiliary power. This must be what powers it. Good. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yo no sé por qué estoy sin a las casas qué pasa después de esto está un poco en suspenso esto no vale tenemos la vacuna del virus miércoles y 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 ¡Vamos! 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 Si viene es fair ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Tranquilo, tranquilo que ya casi acabamos con ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muérate, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 si ya por fin de una vez por todas acabamos con él estoy malo, está por ahí vivo sí, creo que ahí está el bicho ahí está ¿Habéis visto algo tan increíble? El datos sobre esto serían millones pero, bueno, ¿sabes lo que es? la ciudad está empezando a explotar y puedes ponerle un precio en la vida ¡Buen provecho! ¡Nicolai! ¡Gil! ¡Gil! ¡Nicolai! ¡He's got the vaccine! ¿Y tú? ¡We're running out of time! ¡I've got this! ¡I know you do! ¡Look! ¡Just so you know! ¡This is the last fucking time! ¡Bracá, quí, 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 quí ¡Bracá! ¡Mierda! A ver, ¿qué es lo que hacen? ¡Bracá, quí, 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 quí! ¡Explendio! ¡Alto! así cuanto más grande más recién pone vale ya que lo que te vas por peorísimo ¡Ah! ¡Ah! ¡Go Ahead! ¡I'm going to put you right back on your ass! Gracias por ver el video. Vamos, lo tenemos. 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 la escena final del de play 1 llegar misil y acaba con toda la ciudad hoy es hay 4 estas abuelo Me sentí lleno y frío cuando la luz de la bomba nos deslizó. Toda esta muerte no fue causada por un virus que se hizo un monstruo. Era grito. Humano. Decidí entonces y allí.